Un beso a la gente de Santa Fe Bien, hoy llegamos con nuestro programa hasta el gabinete de Romina Chiesa ¿Qué tal Romy? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien y nos trae nuevamente aquí visitarte para conocer acerca de esta técnica ¿le podríamos llamar la reflexología? Sí, es una terapia en realidad Es una terapia que se puede utilizar para cualquier tipo de enfermedad cualquier tipo de dolor hasta para cualquier persona no hay límite de edad Si la tenemos que definir, ¿cómo lo haríamos? Más allá de decir que es una terapia Es maravillosa en realidad es algo que cada vez como terapeuta me sorprendo cada día más siempre se descubren cosas nuevas especialmente, bueno, tratando con un montón de gente con distintas dolencias cómo van reaccionando al tratamiento todo lo que, bueno, eso envuelve es un tratamiento en los pies yo digo tratamiento porque no es una sola vez o sea, hay que hacerlo varias veces ¿por qué? porque es una forma natural es una forma sana que uno induce al cuerpo a que se autocure ¿cómo se hace esto? trabajando puntos reflejos en los pies básicamente también se puede trabajar en las manos y en el rostro pero los pies está comprobado que son mucho más receptivos por eso personalmente yo me dedico más a los pies ahí se trabaja desde desde abajo hacia arriba porque en realidad se empieza con los pies pero se va viendo todo lo que le pasa a la persona desde físicamente hasta emocionalmente ¿vos qué encontrás en los pies de la gente para saber cuáles son las dolencias? ¿qué te encontrás? ¿con durezas? ¿qué te manifiesta vos el cuerpo? para vos saber después cómo trabajarlo, ¿no? los pies hablan porque me hablás de las emociones y de pronto digo ¡ay! ¿y cómo se da cuenta? porque los pies hablan los pies tienen un lenguaje muy particular cuando uno está con la persona y el pie es muy rígido muy duro es una persona generalmente cerrada con problemas socialmente que le cuesta darse o quizás que ha sufrido mucho en su vida después están los pies blanditos flexibles que se pueden doblar para todos lados eso generalmente contribuye a personas que quizás no la han pasado tan mal y que son más abiertas mentalmente hablando y que quizás por ahí no tienen tanto tanto problema digamos en la sociedad pero es algo relativo lo que generalmente se puede ver en el pie con distintos puntos trabajando distintos órganos como es la la zona del plexo solar que es la toda la parte de corazón estómago hígado cuando eso está muy afectado no es solamente porque comí de más muchas veces porque comimos pero una rabia nos pasó algo que nos afectó mucho emocionalmente entonces el cuerpo lo manifiesta de ese modo se puede ver pero de alguna manera muy clara en el pie cuando la persona está mal emocionalmente generalmente es un pie muy dolorido punto que tocas punto que duele por ejemplo en medio de otra persona que como no han pasado quizás algo muy traumático en su vida o no están digamos tan mal emocionalmente hay zonas solamente que sí que duelen pero ya no es un dolor en todo el pie por ejemplo Romy ¿quiénes pueden recibir esta terapia? o hacer esta terapia todos todos desde los más chiquitos hasta los más grandes se utiliza una presión muy suave en el pie o sea se trabaja de una manera muy suave la reflexología no tiene que doler o sea cuando se encuentra el punto que por ahí duele pero después se trabaja de una manera muy suave y de esa manera se va haciendo el pie más receptivo al estímulo y como decía anteriormente para estimularlo que se autocure que se vaya desbloqueando todas esas zonas que está la energía bloqueada nos ayuda también a eliminar las toxinas y yo tengo muchos pacientes que toman mucha medicación por X problemas enfermedades crónicas y demás lo que hace la reflexología es ayudar a eliminar esas toxinas que uno ya sea por los medicamentos o por la comida etcétera o por el mismo sistema nervioso nos va acumulando y también hace que lo que estamos tomando el cuerpo lo reciba de una mejor manera y que los daños no sean tan nocivos vos qué es lo que sugerís con qué periodicidad se puede hacer esta terapia bueno es algo que se puede hacer todos los días si uno quiere pero mínimamente se recomienda una vez a la semana hay gente que lo estoy tratando dos veces a la semana depende mucho la persona y el problema que tenga claro no existe una sobredosis de reflexología o sea que se puede hacer en cualquier momento del día y las veces que sean necesarias ¿las embarazadas también? sí 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 se pueden hacer porque se puede evitar la angustia la depresión posparto se puede evitar también un parto con problemas porque el cuerpo ya va a estar más predispuesto para ese momento para calmar dolores de espalda en fin se puede trabajar todo su cuerpo de una manera muy suave por supuesto pero que le hace muy bien muy bien a las chicas que están embarazadas ¿es necesaria alguna derivación médica o al ser una terapia alternativa no es necesario eso? no, no, no no es necesario los médicos sí muchos lo recomiendan saben que es una terapia muy espectacular que es hermosa los médicos lo recomiendan como complemento a la terapia que ya están haciendo digamos bajo prescripción médica Romy aquellas personas que o sea que los que conocen ya saben dónde te encuentran y aquellos que quisieran a partir de este momento comenzar a recibir esta terapia hacerla cómo se ponen en contacto con vos bueno yo vivo en San Lorenzo 365 ahí es donde tengo mi consultorio mi gabinete donde atiendo y si no por vía telefónica estoy en guía como Romina Chiesa y si no el celular que es 1563 6064 ¿quedó algo más para agregar de lo muchísimo que habría para decir? sí hay muchísimo para agregar muchísimo pero lo importante es que la gente se anime a probarlo que no tenga miedo porque es una terapia realmente maravillosa la gente que la ha conocido realmente quedó encantadísima gente que ha mejorado muchísimo su salud y muchísimo su calidad de vida que eso es tan importante hoy ¿no? porque al lograr una relajación tan profunda que el cuerpo la necesita y más en estos tiempos está bueno tomarlo como bueno decir voy a cambiar mi calidad de vida ya sea que tengamos dolores o algún problema emocional eso que la gente se anime y que pueda probarlo aunque sea que lo pruebe Romy vamos a volver para seguir charlando ¿eh? como no cuando quieras muchas gracias muy amada gracias apagarrate que vamos a volar y vamos a volar muy alto y volar es estar en el aire volar es estar en el aire y hay que volar todos tenemos alas gracias gracias gracias